¡Suscríbete al canal! El gozo y la alegría que nos viene de Dios Todos nuestros pueblos se abrirán el corazón Bienvenido seas Francisco del amor Trae en su mensaje de esperanza En medio de muchas adversidades Eres tú la voz ferviente de Cristo el Señor El Perú te espera con mucha ilusión Un canto de paz, un canto de amor Juntos por el Perú Un canto de paz, un canto de amor Juntos por el Perú Unidos por esperanza Francisco, amigos que Caminan con todos los pueblos del Perú Juntos como hermanos, un solo corazón Eres tú Francisco el peregrino El papá de los pobres y afligidos De la juventud que comienza a despertar En que con alegría sirven al Señor Un canto de paz, un canto de amor Juntos por el Perú Un canto de paz, un canto de amor Juntos por el Perú Unidos por la esperanza Francisco, amigos que Caminan con todos los pueblos del Perú Juntos como hermanos, un solo corazón Unidos por la esperanza Francisco, guíanos Por un camino de paz y libertad Bendice a nuestros pueblos Confirma nuestra fe Juntos como hermanos, un canto de paz Juntos como hermanos, un solo corazón Juntos como hermanos, un solo corazón Unidos por la esperanza Francisco, amigo fiel Caminan con todos los pueblos del Perú Juntos como hermanos, un solo corazón Solo un corazón Unidos por la esperanza Por la esperanza Francisco, guíanos Guíanos, Francisco Por un camino de paz y libertad Bendice a nuestros pueblos Confirma nuestra fe Nuestra fe Francisco, bendice al Perú Llénanos de fe De mucha fe Unidos por la esperanza Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video